Hola, hola, buenos días, buenos días, estamos transmitiendo desde la plaza El Divino Salvador del Mundo Vamos directo a Las Carrosas El cual, desde este momento, van a comenzar a circular Vamos a ver cómo está el ambiente en este lugar Dando inicio a las fiestas patronales Dedicadas al Divino Salvador del Mundo Algo que se da En el mes de Agosto Del 1 al 6 Aquí estamos ya Presenciando Las Carrosas Ya están preparadas para empezar Comenzar a circular Ah, sí, aquí están los viejitos Aquí estamos viejitos de Agosto Aquí se vive un ambiente súper espectacular Vamos a ver cómo está el ambiente por acá Ahí está, ahí está Puro sabor, puro saborón Qué bueno, qué bueno Ahí está el diablo, el hijo del diablo La siguanada El perrito Cosa seria la cosa por acá Esto era lo que queríamos ver De mis rodillas ya no se pudo Pero Esta compañía la llevo en mi corazón Miren la siguanada Miren la siguanada Cómo lo mueve Bueno, y la innovación El diablito rojo El hijo del diablo El diablo menor El hijo del diablo Mire la siguanada Bueno, esta compañía Ok Vamos más arribita Estábamos viendo por acá Uy, 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 uy Miren, miren, señores Esta es una belleza, señores Miren, miren, miren Las chicas poniéndole sabor En la inauguración de las fiestas patronales Uy, 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 uy Bueno, por aquí vemos a un amigo ¿Qué nos puede comentar acerca de lo que está viendo ahorita? Estamos divirtiéndolo nomás Refrescando la mente un poco Sí Y nos sentimos contentos que andamos en esta rienda ¿Cómo que no, verdad? Gracias Con cosas así tan bellas ¿Cómo que no nos vamos a sentir felices, pa? Felices nos sentimos Andar con Mauricio aquí Mirando a estas muchachas Esas chicas Que sí lo mueven Sí lo saben mover Ah, claro Poniéndole sabor Continuamos caminando Porque esto es largo, señores Estamos en El Salvador del Mundo Inaugurando las fiestas patronales De nuestro querido El Salvador Puro sabor Puro sabor Del ambiente salvadoreño Con sabor a cumbia, señores Otra, otra, otra Aquí van los chichimecos Y vemos el cipitillo Los que queríamos conocer El cipitillo Aquí está Aquí está el cipitillo, señores Aquí están los chichimecos Las gigantonas Cámara Cámara Se lo dejo de deber Se lo dejo de deber Se lo dejo de deber Allá está Allá está Gracias, gracias Aquí vemos la Conga Bus De la Alcaldía Municipal De San Salvador, señores Aquí vemos la Conga Bus Aquí va Esta se llama Conga Bus Vamos, Margarita Y venimos a las mejores fiestas De San Salvador Así mismo Como lo dejó un legado Quien ahora es nuestro presidente Pues si recuerdan En el 2015-2017 Tuvimos unas fiestas hermosas Pues este año Definitivamente Vamos a votar La Casa de la Ventana Porque San Salvador Merece Las mejores fiestas A los días Aquí va Estamos viendo Las diferentes carrozas Que van a participar En este bonito evento Aquí estamos viendo A cada una de las carrozas Que ya está haciendo fila Para poder Comenzar A circular Y mostrarles A las personas De cómo se viven Estas fiestas Esto está bonito Señores Esto es guapo Esto es bonito ¿Verdad? Ya, don Quique Hola, hola 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 ¿Qué Canada? ¿Qué Canada? ¿Qué Canada? ¿Qué Canada? ¿ Van a whoốt head? El région Jefe de Edu ¡Es fin de la aca! Este, este, este lado Uy, 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 dijo aquel, va. Mira, allá, ven. No, es que aquí, 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 aquí todo está bonito, va. Cuidado, de verdad, ahí viene. Ya están preparándose para poder dar inicio. Ahorita todavía no ha comenzado lo bueno. El Jelengue, como dicen. Híjole. Me enviame. Sí, eso. Hoy. Creo que nos vamos a tener que hacer para allá. Mira, mira, mira. Uy, 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 lo que me estaba perdiendo, mamá mía. Hola. Qué chulas. Mira qué bonito. Ay, qué preciosa. Miren, miren, miren. Bárbaras, bárbaras. Como decía Cantinflas. Ay. Venga, venganse rápido, ¿sabes? Aquí están las bandas de paz. Ya preparándose porque este va a ser un Jelengue, pero bueno. Los chicos del Inframen. Ale. ¿Cómo? Ah, ya. Un montón de muchachos. Aquí, aquí, ya está. Vamos a agarrar. Es que ya va del inicio y nos tenemos que apartar un poco porque van a empezar a darle con todo esto. Mira, estas chicas son de nuevas ideas. Sí, vamos. 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 Estamos ya cerca de galerías y las carrozas continúan. Creo que esto llega hasta la Beethoven, pasa de la Beethoven. Lo importante es que se vive el ambiente espectacular, dando inicio a las fiestas patronales de San Salvador, señores. Nos vemos en el próximo video. Salud.